El próximo sábado 31 de julio a las 10 de la noche tendrá lugar en la Plaza Ducal, volviéndose a sus orígenes, la fiesta de la guitarra que cumple su edición 47 tras el parón que supuso la crisis sanitaria el pasado verano. En el cartel, preparado desde el consistorio, se conjuga un gran erento de artistas ya consagrados con otros marcheneros de gran trayectoria, así como con otros noveles que encuentran una oportunidad única para presentarse ante el público de su pueblo, que es sin duda el más exigente. José Merced Alcante comparte a ese cartel con Curro Cueto y Rafael de los Reyes. Al toque estarán Melchor Chico y Antonio Higuero. Todos ellos acompañarán a los jóvenes marcheneros que se estrenan en este festival, el guitarrista Martín Prunajapi y el cantador Vicente Trinidad, suficientemente preparados, con experiencia junto a otros grandes y participación en eventos fuera de nuestras fronteras. Nos estrenamos, bueno, el Alcante y yo al toque y nos estrenamos este día 31 de julio, bueno, esperamos a todos y a todas por allí. Vicente, qué edad tienes, eres muy jovencito, ¿no? Sí, yo tengo 26 años. ¿Y qué es para ti estrenarte la fiesta de la guitarra de Marchena? Pues para mí es un gran honor poder disfrutar en la fiesta de la guitarra en Marchena y sobre todo con los artistas que vienen y, vamos, somos artistas que estamos en eclosión, pero estamos a la altura y vamos a demostrar que estamos a la altura. Martín, jóvenes, pero suficientemente preparados, ¿verdad? Sí, a ver, yo, por ejemplo, llevo más de 8 o 9 años dedicado al toque y, bueno, tengo 29, somos del 90 casi todo, pero, bueno, llevamos 8 años también dando caña por diferentes lugares, diferentes locales, peñas. Él y yo hemos trabajado juntos en varias peñas en Europa, con otros artistas. Hace poco, por ejemplo, contaron conmigo artistas como el Canijo de Jerez o, hace tiempo, Carolina, que también ha trabajado con Fernando. Al final estamos todos un poco en el mismo ambiente, sí, con mucha experiencia y, sobre todo, con muchas ganas de, bueno, de dársela a nuestro pueblo, que es a lo que estamos aquí. Con su actuación en la fiesta de la guitarra, estos jóvenes pretenden mostrar lo que ha significado Marchena en el mundo del flamenco. Lo que sí, un poco, que el proyecto va muy para el pueblo. O sea, es una cosa que nosotros llevamos mucho el sello de Marchena, allá donde vamos, y queremos hacer sutilmente una pincelada de lo que ha significado el flamenco de Marchena, su identidad, su seña, su huella, y queremos intentar plasmarla de la forma más sutil y gentil posible en el recital que demos. Exacto. En un entorno, pues, muy flamenco como es la plaza local. Por supuesto. Yo me he criado a 100 metros de la plaza local y, para mí, es muy simbólico el poder actuar ahí. Y agradecer al ayuntamiento y, bueno, y a los compañeros. Sí, por supuesto, a Vito, al Monte y... Para nosotros es un honor tener en el cartel a tales figuras y, bueno, sobre todo que nos alegra que sean también muchos marcheneros. Y que puedan contar con nosotros. Al baile estará otra joven marchenera, Sarayla Torbellino, que se muestra emocionada por participar en este festival. Tenemos varias sorpresas preparadas en el segundo baile concretamente. Y, pues, este es mi cuadro flamenco. ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro? Un cuadro flojo, ¿eh? Un cuadro flojo. Y la verdad es que es un honor porque con ellos dos, por ejemplo, desde chica, pues, me crían. Entonces, qué mejor que con ellos. Y con Happy, que también ha estado bastante tiempo ya. Y entre vosotros, ¿no? Sí, nos llevamos bien, por ahora. ¿Y eso se nota en el escenario también? Claro, eso es muy... Es muy importante porque a la hora de yo bailar, lo que ellos me transmiten al final es lo que yo siento. Entonces, la verdad es que sí que funciona muy bien.